Bueno, consultarte a ver, ¿qué sensaciones tenés de este partido? Lo venían ganando, lo tenían dominado, y terminé por el 5-3-1. Buenas noches, buenos a todos. Bueno, a ver, yo creo que estaba... Está claro lo que fue el desarrollo del partido. Sí, cuatro minutos. O sea, que los primeros tiempos eran 45, en el 5-3. En el primer tiempo, no había tirado un centro general de campano de Cicapolito Largo, un rango, un poco más, pero al final fue un muy buen cebal, en un altísimo nivel, creo que fue el mejor, el primer tiempo que hicimos de un visitante. Creo que fue el punto, ahora no sé, al descanso 1-1. Después del segundo tiempo, creo que no abarcamos ni bien como íbamos a hablar de los tiempos, ni tampoco mal, nos ponemos en la etaca con una jugada de córner. Posteriormente, al vuelo de los 3-4-5 minutos de haber recibido el 2-1, nos impulsan un jugador, a partir de ese grupo del partido. Nuestra manera de seguir buscando situaciones, creo que incluso, no mucho para adelante, para generar esas situaciones que nos ponen en el 2-1, después, a llegar con la jerarquía que tienen, como ha sido los jugadores, el Mike Guarda en Paz, bueno, hicimos una gran transición defensiva, lo que fueron efectivos dentro de sus pocas posibilidades que tuvieron, que no se pueden superar, no se van a desmarcar, no se van a desmarcar. El estar en ventaja a ellos en desmarcados es efectivo por lo que no va a ser. Martín, teniendo en cuenta justamente la diferencia entre el primer y segundo tiempo desde el juego, ¿por dónde hay contra la justificación? ¿Fue más virtud de Central, que usó ese gol, ese empate anímico para tratarlo al segundo tiempo, o fue más a lo largo también? Bueno, el juego está llenísimo de emociones, es de emociones, si hay alguna preocupada para con los chicos en el tiempo, ya que no tengo ni impacto emocional el 1-1, porque ya lo hemos hecho con el mismo tiempo. Vuelvo a destacar, creo que fue de los mejores periodistas de visitante, y me parece injusto que nos hacía un juego, no hubo una acción. Arrancamos por la misma manera de jugar que tenemos, bien posicionados, haciendo buenas posiciones, defendemos mal en correr, porque tenemos también la mala fortuna de hacer un buen contra. Y después de eso, esta cancha es difícil para muchos, de momento hay que vivir menos, un poco más. En el otro tiempo decido quitar a Santiago, porque tenía tarjeta amarilla, la primera de Andrés recibe la amarilla, bueno, las acciones ofensivas, que yo no pensé, les hacen muy, pero muy bien, cuando Andrés ya da una amarilla encima de La Paz, dificultaba un poco esa condición, pero seguimos con un hombre más, por lo que somos y queremos ser, seguimos, ya teníamos dos delanteros en campo, como Pablo y Miguel, terminamos con Valencia y con Andrés, la idea era abrir la cancha, los chicos hicieron un negativo impresionante, la verdad me enorgullece, cuando pasan estas cosas, los despliegos físicos que tienen, luchaba genial por remarcar que el verdad nos hizo sentir esa superioridad numérica, con su jerarquía también, que es una cancha difícil, vamos a seguir trabajando, no hay que ver la unidad, la armonía que nosotros la tenemos, porque a pesar del otro día haber perdido el lugar de los abuelos con el Dracán, se los dicen los chicos en la semana, y pues hoy antes de confirmar el equipo, creo que hay formas de perder el fútbol y no se puede marear, que el equipo te llegue dos veces y te haga dos goles, obviamente hay siempre cosas para corregir, incluso aún ganando, y lo del otro día no era para preocuparse, nunca está bueno perder, nunca viene bien perder, pero si siempre hay cosas para corregir a un ganante, imagínense que el desarrollo del partido pasado, tiene que dar también vida, porque fuimos lo que solemos ser, tenemos la condición, somos dominantes, como en la mayor cantidad de tiempo, el rival en la mayor cantidad de tiempo campo rival, se decide el fútbol por acciones en las áreas, las ofensivas y las defensivas, no llegaron dos veces en el partido pasado, nos hicieron dos goles, hoy te prescrito que sin haberme tirado un tiro largo en el Grandview, con el 1-45, no va a ser en el 2-1, y después la jugada es afortunada en el 2-1, que va a ser dentro, lo que ya conocí, así que así, trabajando con un largo, la mayoría tenemos un gran parte, los chicos no son grandes posicionales, vamos a acabar el partido con el instituto, como corresponde, y tenemos lo que muchas gracias. Martín, Pablo Filipe, de Radio Vitre, quería preguntarte, teniendo en cuenta lo que había sido el equipo campeón, donde la figura había sido aliento, ¿y por qué aliento todavía no ha vuelto a ganar su lugar dentro del equipo que cree que te puede estar partando? ¿y por qué no volviste a utilizar más acá como lateral derecho, que también había sido parte de ese equipo campeón? Bueno, por decisiones tácticas, no sé quién se habrá hablado en una semana, seguramente para ustedes, en Argentina el resultado tiene la razón y tiene la verdad, han pedido que cambie lateral, que cambie central, que cambie volar, que cambie los delanteros, a mí me gusta más corregir el funcionamiento y no necesariamente cuando se pierda hace 3, 4, 5 cambios, sino después por el temor a la derrota, temor a la esta equivocación, y creo que lo ha demostrado, casi con el mismo once, porque volvió el mismo por Rodrigo, por el otro día, hicimos un gran premio, no lo sostuvimos, la idea es sostener los noventa y cinco minutos, lo sufrimos con el cuarenta y cuatro, pero claro está que cualquiera de mis jugadores puede ponerse en la camiseta titular, hoy decidí por Casco y por Santi, haría que hasta el final del campeonato, el cuate, el 22 de diciembre seamos con Rodrigo, por el delantero izquierdo puede jugar el Milton Casco o el Sodiaco, tiene un tipo de problema, adelante puede jugar Miguel, Salomón, con Facundo Moririo, con Matías Suárez, por la derecha puede jugar Andrés o San José, en el medio hay cantidad de variantes que tengo, muchísimos jugadores en el delantero, que están acordes de esta camiseta, de esta institución, y que los chicos van a hacer trabajar personalmente. Martín, buenas tardes, Gustavo Yarrón para Radio La Red, cuando llegaste dijiste que querías tener un equipo que plante garantizar el cero en el arco, lo lograste durante buena parte del campeonato que ganaron en el anterior, y ahora arriba en los partidos, la mayoría de los partidos le anotan goles. ¿Qué te parece que está ocurriendo para que el escenario sea eso? Que en casi todos los partidos reciben goles en contra. Sí, está claro, pero también partamos desde atrás para adelante, y tratar de enlacernos de esa solidez, que nos permita jugar la mayor cantidad de tiempo posible en el loco contrario, y que nos permita ser menos seguros a la hora de atacar. Creo que en el futuro también hay dinámicas, como en un momento la pelota parada era algo que nos generaba una sensación de contra de peligro, y nos marcaba muchísimo como hoy puede ser. Bueno, hoy parecise ser que nos puede marcar con facilidad, quitando el desarrollo del partido después de la expulsión de hoy. Creo que el rival no nos había gravitado demasiado, y es ahí por donde tenemos que ir después de las naciones se deciden por milésimas de segundo, por centímetros, por cruzas muy, muy finas. Bueno, vamos a seguir apuntando esos detalles para poder tener esa solidez de visión, y ahora volvemos a encontrar esa racha de solidez que nos permitía tener la valla, la valla de sed, sobre todo el mecanismo. ¿Qué tal Martín? Buenas noches. Fernando Padrón, estamos en vivo para Sintonía Monumental. Preguntarte qué te llevó a inclinarte desde el inicio por Salomón Condón, y no por Miguel Borja. Gracias. Lo mismo que Chino, con Milton Casco, con Santiago Simón, con la decisión. Señor Táctica. Creo que habíamos hecho un buen partido. Bueno, que lo quise un primeros 25 minutos en la cancha de Veracán. Salomón tiene un gran presente, así también con Miguel, a pesar de que no haya jugado desde el inicio de todos los últimos partidos. Bueno, yo hablé hace largas semanas atrás de que quiero que compitan los dos hasta el 22 de diciembre. Y yo no lo sé. Ahora Salomón se va a la selección. Cada vez que se va a la selección los jugadores vienen con varios días de retraso, o pocos días antes del nuevo partido. Ah, no. Puede que Silviel se le ve, ¿no? Puede aparecer en el once en el partido del 22. Voy a ir analizando de acá hasta el final. ¿Quién considero que esté mejor para el siguiente partido? Buenas noches Martín. Nadie Lanzar para la página millonaria. Se ven todos amistosos de manera consecutiva. Uno en Chile y otro en Mendoza. ¿Vas a aprovechar para darle el rodaje a los jugadores que menos minutos tienen? Quizás en alguno de los partidos también seguir probando variantes dentro del equipo titular. Para lo que viene, ¿cómo lo vas a planificar estos dos amistosos que se vienen? Sí, la verdad es que lo vienen muy bien en todos los partidos amistosos, tanto en Chile como en Mendoza. Para esos jugadores que tienen menos minutos, que necesitan competencia. La verdad es que es difícil que los que jueguen no venta en China, en Concepción, puedan jugar a los dos ritmos, un viaje incluido. Así que llevaremos un gran telaporte para encargar un partido con la seria que se me destabiliza. Una última pregunta. Hola Martín, fue alguno de San Martín, para el más grande. La pregunta es futbolística. El dominio del juego está claro que arriba de los cinco volantes dominan gran parte del partido. Lo que te quiero consultar es que tiene que ver un poco más con la visibilidad o la profundidad en los últimos metros. Si cree que puede ser que haya un déficit desde ese punto de vista, desde el principio. Y si le da que siga la chance de que tenés algún otro delantero para acompañar al nuevo. No, creo que a lo largo de este año ya hemos probado diferentes variantes. Recuerdo, te reitero una frase que dije en una conferencia de Pensa Atrás. A veces no, porque es la mayor cantidad de atlantes posible que vas a poder atacar mejor. Creo que eso es de los cinco volantes. Lo de los cinco volantes nos da la posibilidad de sentir más cómodo a la bola de presionado. Porque el primero le hemos presionado muy pero muy bien. El central nos puede encontrar en su juego. Y tuvo que tener varios pelotazos largos. Va a ser un juego mucho más directo en su propia cancha. Y a profundidad creo que lo encontramos. Lo encontramos porque muchas veces Nacho sacaba afuera a los centrales. De otro lado también lo hacía de sequer. No necesariamente tenés que poner tres, cuatro delanteros. Incluso a veces está dos para hacernos otro. Lo importante es poder controlar y manejar la mayor cantidad de tiempo de partido. Porque claro está, hay que lo demostrado una vez más. Lo controlamos y lo manejamos muy pero muy bien. De altísimo vuelo, de dos primeros cuarenta y cuatro minutos. También está realmente el hogar cuarenta y cinco. Es un pase desafortunado, lo que nos debió activar. Nos hizo venirnos al descanso uno a uno. Y bueno, es cierto que tengo muchas variantes y muchas variables en el plantel para poder utilizar ciertas cantidades de cosas. Las seguimos analizando porque no soy un entador que me siga, porque me aferro a una sola idea. Y me voy viendo las diferentes posibilidades para lo que quiero comer. Bueno, ustedes buenas noches.